La recta final de salud para todos, hoy amigos televidentes en compañía de nuestro invitado y especialista del día de hoy, el doctor Miguel Aragón, el es cirujano laparoscópico de la clínica médica Mungalo. Estuvimos conversando acerca de su duración excesiva de las manos. Doctor, ¿qué alternativa de tratamiento tiene un paciente? Bueno, la alternativa de tratamiento está en dependencia de la severidad. Se le hace una escala a estos pacientes y se les pregunta qué tan frecuente sudan y qué tan tolerable es el sudor. Si es poco frecuente y es tolerable, entonces el tratamiento es conservador. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser medicamentos tomados para evitar la sudoración, uno. Segundo, pueden ser cremas a base de cloruro de aluminio. Tercero, puede llegar inclusive a inyectarse algo que se llama toxina botulínica. ¿Qué es el conocido como Botox? Es el conocido de Botox. Sin embargo, pues yo no sé quién podría dejarse inyectar hasta 20 o 30 punciones en la palma de las manos y en los dedos, que es algo doloroso. Inclusive puede quitar el sudor durante cuatro meses, lo que quiere decir que es temporal. Sin embargo, también puede causar debilidad de la mano. Ok, entonces lo otro es el tratamiento definitivo. La gente pregunta, yo quiero dejar de sudor de las palmas de las manos. ¿Hay algún tratamiento definitivo para esto? Pues sí lo hay. El tratamiento es quirúrgico. Lo que se tiene que hacer es una interrupción de los impulsos neuroeléctricos que llegan a la glándula sudorípara, que sería un corte, un clipado o una electrocauterización de los nervios simpáticos, los cuales están en la región torácica, a cada lado. Y lo que se hace es una pequeña herida a nivel del hueco axilar, de la axila, como podemos ver en la imagen, se introduce una videocámara diminuta y se llega hacia esa cintilla amarilla, que sería el nervio simpático, se corta, se electrocauteriza y eso dura 20 minutos. Y eso se hace a cada lado. Doctor, este procedimiento, el paciente está bajo anestesia, es doloroso. ¿Cuánto tiene, se puede recuperar el paciente después de este procedimiento? Eso es muy interesante porque se hace bajo anestesia general, porque tenemos que entrar en el tórax porque vamos a dar un tratamiento definitivo, curativo. Y como le digo, dilata 20 minutos a cada lado. El paciente tiene un proceso de recuperación de unas 4 a 6 horas y después puede irse a su casa, porque es una cirugía de mínimo exceso. ¿Hay algún cuidado especial posterior al procedimiento? La vigilancia de que el paciente, pues, recupera su función pulmonar en el momento, de que no haya ningún tipo de sangrado. Y si todo eso está dentro de lo correcto, entonces le podríamos dar de alta. En el momento que nosotros hacemos el corte de los nervios, podemos ver de manera inmediata de que la mano está seca, no está fría y se ha curado el paciente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta mañana. Me gustaría que compartiera sus números de contacto con nuestros amigos televidentes. Bueno, en la pantalla sale, en verdad, estamos ubicados en Las Colinas, en la clínica médica Mongalo, cuarta generación. Ahí pueden observarlo en la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Estuvo con nosotros esta mañana el doctor Miguel Aragón. Él es cirujano laparoscópico de clínica médica Mongalo. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en una edición más de nuestro programa. Espero la próxima, siempre por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!